cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá sólo respete los derechos los sentimientos y los valores de los clientes o se va a quedar sólo si a lo único que usted le da importancia es a lo suyo y a su empresa y se olvida del servicio a sus clientes se quedará solo tiene que tiene que no utilice con los clientes telefónicamente la expresión tiene que es mejor usar necesita nosotros podemos ayudar de esta manera la próxima vez que suceda usted puede hacer esto recuerde nosotros recibimos órdenes de nuestros clientes no se las damos nosotros recibimos órdenes de nuestros clientes no se las damos siempre buscando material para compartir con nuestros oyentes tomado de mis libros tomado de libros de otros autores de periódicos de revistas de la british broadcasting corporation de la agencia de prensa f etcétera etcétera y aquí hay un artículo supremamente importante que dice conozca las cinco claves del poder mental el psicólogo juan c alvarez campillo explica cómo no dejarse llevar por los pensamientos negativos este texto lo recoge el periódico el tiempo digital para el psicólogo es importante entrenar la mente con el objetivo de llenarla de pensamientos que nos ayuden a seguir adelante maría jesús rivas de f reportajes dice que esto es supremamente importante y señala que nosotros podríamos ser nuestros mejores aliados pero no lo somos el psicólogo juan carlos álvarez campillo experto en liderazgo y orientador de grandes deportistas y de altos ejecutivos da unas recomendaciones absolutamente trascendentales sobre el pensamiento negativo que nos invade y que yo comparto con los oyentes de una voz en el camino de la cadena caracol de colombia para favorecerlos álvarez es autor del libro el entrenador mental y ha asesorado a destacados profesionales como el ex seleccionador nacional de fútbol español lopetegui y a las campeonas olímpicas españolas carolina marín de badminton y ángela pumariega en vela la mente se puede y debe entrenar y educar para que piense a nuestro favor cuando no somos conscientes de lo que pensamos y lo hacemos en forma rutinaria y automática muchos pensamientos son improductivos y negativos lo que nos acaba desgastando y generando malestar y estrés explica el doctor álvarez la mente tiende a lo negativo y hay que reeducarla con el entrenamiento mental adecuado al igual que se entrena el físico o una técnica en una profesión o deporte añade el experto los ejemplos en lo que este cambio de mentalidad puede ayudar a nivel de bienestar emocional y tranquilidad son muchos por citar algunos que brinde el experto si en el trabajo tenemos una discusión con un compañero o con el jefe una mente saludable sabe gestionar las emociones para no perder el control y decir las cosas de manera razonable y asertiva sin elevar el tono de la voz sin decir palabras que puedan herir a otra persona o de forma agresiva simplemente argumentando las razones o expresando el malestar que produce una situación dice el experto también añade que si se produce un hecho que nos genera tristeza como un despido la pérdida de alguien querido una ruptura en una relación amorosa una mente en buena forma sacar aprendizajes de la situación en vez de hundirse y planeará los siguientes pasos para lograr un estado similar o mejor que el anterior una vez pasado el breve periodo de tristeza que es lógico saldremos adelante señal el experto y lo anterior es sólo una parte de lo que podemos conseguir con el entrenamiento mental mental señal el doctor álvarez campillo a continuación las cinco claves para una mente saludable y en forma y cómo aplicarlas en la vida diaria la mente tiende a lo negativo y hay que reeducar la con el entrenamiento mental adecuado al igual que se entrena el físico o una técnica en una profesión o deporte las cinco recomendaciones mucha atención uno sea consciente de lo que está pensando lo primero y más básico es ser conscientes de aquello que está pensando y pasando por nuestra mente y conviene señal de este psicólogo hacerlo varias veces al día parar diez segundos y preguntarse qué estoy pensando ahora mismo y por qué si por ejemplo tenemos una mala relación con una persona en el trabajo o en el ámbito personal lo primero que podemos hacer es detenernos un momento y pensar qué es lo que está pasando por nuestra mente relacionado con esa persona qué pensamientos nos produce ser consciente de ello es muy importante explica el científico a propósito de estos temas que resultan de tanto interés para los oyentes y que muchas veces quisieran escucharlos nuevamente eso lo puede hacer es muy simple lo único que debe hacer es digitar en su computador www.caracol.com.co lo manda a la página de la cadena caracol de colombia busca en parrilla en programación en podcast programación parrilla podcast programación parrilla busca el programa una voz en el camino esto está segmentado por horas entonces dice de las cero horas a la una es decir de las doce de la noche a la una de la mañana usted pica ahí y comienza a escuchar la primera hora del programa normalmente mis informes están apareciendo sobre las doce y diez o doce y quince y ahí los puede volver a escuchar los puede compartir con otra persona puede estudiar el informe porque muchos de estos informes no son para escucharlos una vez hay que estudiarlos repetirlos aprender y aplicarlos la norma número dos según el científico en el tema del pensamiento negativo analice el signo de sus pensamientos una vez identificados los pensamientos hay que ver si son positivos o negativos si nos ayudan o perjudican y qué emoción nos producen enfado alegría ansiedad u otras según álvarez campillo esto es clave afirma para que vayamos tomando el mando de la situación tres aléjese del lado oscuro si nuestros pensamientos son positivos y debemos atesorarlos y potenciarlos si no es así tenemos que recordar la emoción desagradable que nos producen y el siguiente paso deberá consistir en tomar distancia diciendo esa persona no soy yo no es sólo un estado de ánimo pasajero que tengo señal del psicólogo esos pensamientos negativos no son usted es apenas un estado de ánimo pasajero es lógico que tener una mala relación con una persona nos genera emociones que no nos gustan como la rabia o la ira pero somos mucho más que esas emociones temporales y pasajeras hay muchas otras cosas en nuestra vida que nos hacen sentir bien y tenemos que poner el foco es en ellas añade el científico ocultar las emociones no es saludable hay que saber gestionarlas siempre enfatiza el especialista norma número 4 privilegie lo positivo el siguiente paso es sustituir los pensamientos improductivos y negativos por otros que nos produzcan nos produzcan buenas sensaciones y con ello que también mejoren nuestras emociones podemos conseguirlo haciendo algo que nos guste conversando con alguien que nos haga sentir bien disfrutando de las buenas sensaciones como puede ser tomando una comida rica dando un paseo viendo una película o acudiendo a un evento que nos apetezca apunta Álvarez asegura que una vez que se es consciente de que somos mucho más que nuestras emociones negativas pasajeras y momentáneas podemos decidir qué pensar y podemos hacerlo y pensar en otras cosas que nos cambien el estado de ánimo y nos hagan sentir mejor asimismo podemos recordar nuestros valores y logros aunque sean pequeñas cosas ya que eso hace que nos sintamos más emocionados que sintamos emociones más placenteras y agradables el experto recalca que pensar que podemos estar mejor y hacer cosas en ese sentido sin rendirnos nunca hace que podamos lograr siempre más de lo que pensábamos confiar es clave 5. Ejercite su mente para fortalecerla seremos dueños de nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo de una mente en forma y por tanto de nuestro destino si practicamos y lo reforzamos con ejercicios de relajación, atención y concentración que después nos ayuden a pensar y a sentir con más facilidad lo que deseemos, sugiere el autor basta comparar mínimo dos o tres veces a la semana para concentrarse en la respiración durante cinco o diez minutos sintiendo las distintas partes de nuestro cuerpo así como su postura y sus tensiones sin aferrarse a los pensamientos que vengan o imaginándose en un lugar que nos haga sentir bien recomienda con la práctica uno se va desprendiendo de la turbulencia mental diaria que produce interferencias y limitaciones para dar lo mejor que se tiene en todos los niveles de su existencia concluye el psicólogo mil gracias a María Jesús Rivas de Efe Reportajes por este sensacional escrito que he compartido con nuestros oyentes en una voz en el camino si usted quiere volver a escuchar este informe entra a la página de caracol www.caracol.com.co vaya a podcast programas luego vaya a parrilla en parrilla busque el programa del maestro de maestros ley martín y ahí le da en la primera hora de 12 a 1 siempre aparece mi informe y lo puede escuchar cuantas veces quiera a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen me escribe conferencista germandias arroba jodemail.com mi whatsapp 322-218-7567 agradecimientos a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y y Gracias.